Hola, bienvenidos a Applesfera.com. Todos los que tenemos una partición de bootcamp en nuestro Mac hemos pensado alguna vez cómo sería posible realizar una copia de seguridad. Con la utilidad de disco, aunque tenemos la opción de crear una nueva imagen, no nos vale por el simple hecho de que después la partición no será autoarrancable. Para ello tenemos que utilizar una aplicación que se llama WinClone. Con esta aplicación vamos a poder crear una imagen del volumen que será una copia exacta de todos los datos que tengamos en nuestra partición. Una vez que seleccionamos nuestra partición de bootcamp, le damos a comenzar y establecemos dónde queremos guardar esta imagen, esta copia de seguridad que nos va a crear. Una vez aceptado, empezará todo el proceso el cual tardará pues más o menos en función de los datos y el tamaño de la propia partición de bootcamp. Bien, una vez que ya tenemos nuestra imagen totalmente creada, restaurar la partición pues es bastante sencillo. Con la misma aplicación, con WinClone, simplemente tenemos que seleccionar la imagen que hemos creado y luego el destino, en este caso nuestra partición de bootcamp. Le damos a restaurar y listo. Es interesante también porque con esta aplicación vamos a poder llevarnos esa partición pues a un nuevo disco duro que instalemos o a un nuevo Mac en el cual queramos tener pues todo eso que ya teníamos sin necesidad de volver a reinstalar Windows, aplicaciones, etcétera. Un saludo y hasta pronto.